¡Suscríbete! 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 Solo estoy Y abajo No tengo nada de ser Que su estrella Yo te amo Yo te amo Yo te amo Y nunca me dude Que es verdad que la postubre Es más fuerte que el amor No tengo nada de ser 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 Siempre volver Pero te extraño También te extraño Y nunca me duda Que es verdad Que la postubre Es más fuerte que el amor Que la postubre Un saludo Y nunca me diga Que la postubre No tengo nada de ser Esto es verdad Que la postubre En la pared No tengo nada de ser